Hey, ¿qué? Yo soy Derequistán, soy Derequistán, soy Derequistán, soy Italoili ¡Oli, Oli! Y hoy estamos en Fleet Fability Reto ¡Woo! ¿Qué reto toca hoy? Cuéntame, cuéntame Pues mira, como podrás ver me ha tocado... ¡Eres mucho dinero! La super lotería del Burlux Ajá... ¡Y ahora soy vuestro jefe! ¡Woo! ¿Cómo que eres nuestro jefe? ¿Eso cómo funciona? Sí, vas a fequear por mí Ay, tú no vas a hacer nada, o sea, tú vas a estar ahí tirando Yo voy a estar ahí bailando, haciendo mis cosas Pero va a estar complicado porque... ¿Y si tú toca la bestia qué? Pues os doy una paliza Amigo Vale, o sea, entonces tú no puedes hackear Tu reto es que eres el jefe y no hackeas Pero bueno, mirarás, ¿no? Que la gente hackee y lo haga bien Y salvar a los compañeros sí que salvan, ¿no? La bestia ha salido debajo de mí, que es en el granero No salga nada Vale, está ciega, está ciega ¡Hackea, hombre! Miradí, que está ahí arriba la muchacha ¿Qué hackees? Oye, que a mí no me desórdenes A ver quién te crees tú o qué eres A mí no me pagas tú o me vas a pagar Si eres jefe Ah, ¿me pagas? Sí Pero... bueno, ¿y qué tal? Pues yo que sé cuéntame algo Después de hackear el ordenador, ¿qué tengo que hacer? Eh... eh... pues... Después de hackearlo... Bailas la macarena Vale Me parece... me parece algo que no es importante Pero bueno, si me vas a pagar, yo hago lo que quieras Tererere 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 Y si la gente hackea y falla, ¿qué vas a hacer? Eh... Les bajas el sueldo, ¿no? A mí me pagas más, que yo lo estoy haciendo bien Claro Ah, vale, vale Simplemente por saberlo, ¿sabes? Me estás agobiando tus pies en mi cabeza ¡Trabaja! Estoy trabajando, no me ves Pero no puedo trabajar con una persona encima de mi cabeza ¡Trabaja! Tienes que quito el piso, así Me estás agobiando, quítese usted de mi cabeza Le voy a denunciar por maltrato laboral ¡Pare! Ay, para, de verdad, ¡qué pesado! Oye... Pero es que si no me dejas... Eh... Tienes que salvar a un compañero Ya por lo menos podrías hacer eso Pues... Pues ya no está Qué pesado, de verdad A ver, estás... ¿Es un reto de molestar o un reto de que hackee por ti? Porque no lo entiendo, eh Tienes que hackear por mí Pero... Sí, pues deja de molestar ¡Eh! No estoy molestando, estoy haciendo lo que quiero hacer Maravillosa ¡Tú! ¡Ven a ayudarme a salvar a este señor! ¡Qué sacajajajajaja! Vale... ¿Dónde? Si no hay nadie Ya lo han sacado Pues ya está Uy, vuelven a meter a otro ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Vale, jefe Vale, jefe Hackear, hackear En ello estoy, jefe Tienes uno encima de la casa ¿Yo? Sí, para hackearlo No cabe Ah, vale El que está encima encima, no lo del todo Sí, 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 sí Da igual por qué Tere, 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 no da igual Ah, has hecho Turu, he entendido Da igual, da igual ¿Qué quieres pesado? Estoy aquí súper pesado Ah, pues está todo bien ¿No ves que está todo bien? ¿No ves? Estoy hackeando bien ¿Lo ves? Lo estoy haciendo beneficiosamente Te da un pantallazo azul, eh No, ahora va a estar verde En plan de... ¿Ves? En un momento Jefe, se está muy pesado, eh Sí Ya puede pagar bien, ya ¿Y si no? Pago un robux por ordenador hackeado Pero eso es una caca Es una miseria Venga, va Pues yo no trabajo más Yo no trabajo más Adiós ¡Bestia! Aquí hay un señor con dinero Que te subas, hombre Súbete Que no paga nada No paga nada No paga nada Cero, cero en nada ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? 500 robux por ordenador Sí, hombre 500 caca Bueno, pues no hago nada Soy el hombre de negocios No puedo pagarte tanto Vale, pues no pasa nada No me pagues Chuchuruchurú Chuchuruchurú A ver, a ver Bestia, bestia, bestia Mi jefe está aquí Uh, hay otro en el laberinto Me cae en el laberinto Pero, pero no Que mi jefe Es el que El que está sobornando a todos Para que haquen Yo no soboro a nadie Yo se lo pago Está sobornando a todos A todos Está sobornando a todos ¿Ahora quién te va a sacar? Me da igual Es que pagas una miseria Un robux por ordenador Pero tú estás loco ¿Tú te piensas que me puedes pagar eso? Te pago 20 robux Pues no me interesa eso Ay 100 robux y no se hable más Me han pillado 100 robux 500 robux 500 robux solo te saco 500 robux 500 robux Primero que me saque Le recompensare ¿Con cuánto? Uy, como me campean Esto va a ser complicado, eh Oh, se le llama a la señora ¿Cómo la vas a recompensar? Porque la van a encerrar otra vez No pasa nada Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, que pesada Campera Campera Sabe, sabe trabajar de lo suyo Sabe trabajar de lo suyo ¿Te da uno? Se lo pone como un pollo en su cabeza Campea muy Si, también Se va, se va a otro lado Jefe, te saco cuánto dinero Ve y te cagas Ve y te cagas Te despido si no me sacas ¿Pero seguro? Seguro 500 robux hemos dicho, ¿no? 500 caca ¿Ha pillado, señor? Sí, sí, sí Mira como campeón Jefe, te está intentando pegar Sí Corre, 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 corre No Se la lleva a otro lado Se la lleva a otro lado Jefe, el ordenador ¿Qué queda? ¿Dónde está? Au Me han pegado No tengo ni idea No tengo ni idea ¿En el laberinto del fauno? No, en el laberinto normal Me lleva, me lleva el tubo de antes Me lleva, me lleva el tubo de antes El mejor jefe que se haya visto jamás Me voy Jefe, usted se encarga de sacar a la gente Uy, lo pillan de nuevo Tranqui, señor Yo lo sigo Estoy en el laberinto ¡Está en el laberinto, jefe! Sí, sí, hackea, hackea Vale Lo tengo, lo tengo casi en mitad Uy, uy, uy Creo que lo ha pillado ¿Está todo bien, jefe? Sí, sí, de momento sí ¿Cuántos Robux por este último ordenador? Este es Bollux, ¿no? Sí, sí 300 Bollux Bollux de Robux ¿300? ¿350 has dicho? 300 No, no, 350 No, no, 350 Que se queda un poco Dame 350 o lo paro de hackear, eh Esto está muy mal, eh ¡350! 300 350 o paro 300 o voy yo mismo y lo hago Vale Aquí lo he dejado, jefe Uh ¿Qué tal, jefe? ¿Qué tal todo? Lo vuelven a meter en un tubo, no Vaya, vaya, jefe Uy Vaya, vaya 350 y voy a hackearlo 300 y te salvo A mí ya me ha salvado 150 Te lo hackeo ¿Le queda nada? Sí, hombre No te cuesta nada soltar 50 Robux, tío Si eres rico Venga, va 50 Robux más, también Venga, va Está campeando Está campeando Voy a abrir la puerta y la dejo abierta No, me han pillado Enciaditos Salvad al jefe Uy, pues aquí hay una empleada Ni creo que se va, eh Dice que es tarta de ti ¡Aroba! Me lleva el armadero Ah, no, me lleva la puerta ¿A tu puerta? ¿A la otra? No, 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 no ¿Te salvas? Uy, 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 uy Me ha saltado La otra puerta está abierta ¡He comprado a la bestia! ¡Uuuu! ¿Te ha dejado escaparte? ¡Vamos! ¡Salgamos todos! ¿Qué dices? Uy, he comprado a la bestia Bueno, ya te ingresaré el millón de Robux ¡Adiós! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte! ¡Jefe! ¡Qué buen trabajo! ¡Madre mía! ¡Ha salido bien! ¡Ha salido bien el método! ¡Pues bueno chicos! Si os ha gustado el vídeo ¡Pueden poner vuestro like! Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también podéis pasar por el canal del vídeo Que estará en la descripción Y esta pantalla Ahora mismo si os ha gustado ¡Muchooo! ¡Pues bueno, adiós! ¡Adiós!